El día de hoy, chicos, vamos a jugar el suelo es lava en la prisión de Barry. Para jugar este juego tenemos que pasar el modo difícil. Ok, chicos, no inventen. ¿Qué es esto? Ya bien, miren, ahí está Barry. Pero ¿de qué está hecho Barry? Es como... Barry está hecho como de carbón o algo así, no sé, se ve súper extraño. Y toda la prisión está llena de lava. Tenemos que pasar este hoy sin tocar el piso. Si lo tocamos, chicos, pues vamos a perder. ¿Por dónde vamos a comenzar? Madre mía, madre mía, madre mía. Creo que tengo que saltar hacia esta mesita de acá. Listo. ¿Y ahora? ¿Por dónde tengo que pasar? No, por acá no. A ver, ¿por dónde tengo que pasar, chicos? No entiendo. ¿Tendré que brincar hacia allá? ¿Cómo le tengo que hacer, chicos? ¿Cómo voy a pasar esto? ¿Por qué ellos sí están pisando ahí? A ver, ¿será que acaso a mí no se me cargó alguna parte del juego o qué, amigos? ¿Por qué ellos pisan por aquí? No entiendo. ¿Por qué los que están entrando pisan esta parte de acá y yo no? A ver, ¿y si salto para acá? Ok. A ver, ¿y si de aquí saltamos? Ahí está. Ahí está. Listo, 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 listo. Salté hacia el baño, chicos, y de ahí hacia este tubo. Ok, vamos a romper esta cosa de aquí. Creo que todo el lobby es igual, chicos. ¡Ay, no! ¡Ay, se me olvida, chicos! Yo nada más me aviento y se me olvida que no debo tocar el piso. Ok, entonces tenemos que saltar. ¿Qué onda con ella? ¿Está buggeada o qué? ¿Por qué no le hacen nada a la lava? ¡Qué raro! A ver, creo que yo tengo que saltar hacia este tubo de acá. Ahí está, listo. ¿Y luego de aquí? ¿Que saltaré para acá? No, ¿verdad? Es por la rejilla por la que tengo que ir. ¿Por qué a esa chica no les... ¿Por qué no les pasa nada? ¿Será que estarán jugando en modo normal? No lo sé. Eso está muy extraño porque a ellos no les pasa nada. Ok, bueno, vamos a cruzarlo nosotros. No sé por qué ellos sí tocan el piso y no les pasa nada, pero a mí sí. A ver, ¿de aquí qué parado tengo? Creo que tengo que cruzar hacia la escalera. Ahí está. Y de aquí tengo que saltar hacia el barandal, amigos. ¡Ay, no! Esto está demasiado complicado, amigos. Ok, saltamos a la escalera. Y de aquí creo que tenemos que saltar hacia el barandal. ¡Uy! Ahí está, listo. Ok, perfecto. Lo hemos hecho, pero no hay que cantar victoria porque creo que todavía no tenemos checkpoint. ¿Hay que activar ahí eso o qué? Ok, bueno, creo que es cuando estemos del otro lado. A ver, activamos este botón. Ok, eso se levanta. No se baja, ¿verdad? ¿Queda así ya? Ok, sí. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Pensé que esto se iba a bajar, pero no, creo que no. Ok, saltamos hacia... ¡No! ¡Sacé al celular! Ok, saltamos para acá. ¡Ay, tengo miedo! Tengo que saltar hacia el otro lado, chicos, con mucho cuidado, con mucho cuidado, Cori. ¡Me da miedo, me da miedo! ¡Uy, no! ¡Ay, no puedo! Ok, entonces, ¿a dónde tengo que saltar? ¿Al barandal o qué? ¡Oh, si era para el barandal! A ver, aquí hay una llave. Vamos a agarrar esta llave. ¡Ah, es para romper allá! Ok. ¡Uy, cuidado, Cori, por favor! Vamos a romper aquí. ¡Madre mía, casi estoy en el piso! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ahí está! ¡Uy, pensé que me iba a caer! ¡Ay! Ok. A ver, yo nada más me aviento, chicos, y ni siquiera checo dónde caigo, ¿eh? ¡Ay, no, 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 no! Ya no quiero tocar el suelo. ¡Ay, no! ¡Allá está el policía, chicos! ¡Me inventen! ¿Cómo le vamos a hacer para pasar ahí? Esto va a estar súper complicado. Ok, tenemos que presionar el botón. Cuando él se vaya para allá, yo voy a intentar pasar. No me persigue para acá, ¿verdad? Ok, creo que no. ¡Ay, no! ¡Sí, sí me persigue, sí me persigue! Presionamos el botón. ¡Ah! ¡No! ¡Ya vieron cómo está Barry, chicos! Todo hecho de carbón o no... O de metal o no sé qué cosa sea. A ver, pero bueno, ya presionamos el botón, ¿verdad? ¡Ah! Ya presionamos el botón, así que... Ok, ya no hay que presionarlo nuevamente. Ya se quedó, ¿verdad? Ya se quedó en rojo, sí. ¿Sí está abierta la compuerta de arriba o no? A ver... ¿Sí está abierto lo de arriba? ¿O tengo que volver a presionarlo? No sé. ¿Está en verde, verdad? ¡Ay, no! ¡Ay, viene, 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 viene! No, miren que viene para acá por mí. ¿Viene hasta acá por mí? Sí, creo que sí me alcanza. ¡Oh! 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 Chicos, 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 chicos. Esto está súper peligroso. ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos que saltar al barandal! ¡Ah! ¿Qué es esta cosa, chicos? ¡Ah! ¡Ay! Pensé que no lo iba a lograr. ¡Miren! ¡Barry se sube al barandal también, amigos! ¡Hala, no inventen! Esto está súper complicado. Está súper peligroso. Es el juego más loco de mi vida, amigos. Sí está abierta la compuerta esa o puertita o lo que sea. Ok, vamos a pasar por acá. Vamos, 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 Cori. Vamos, 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 vamos. Nos metemos por este lado de aquí, chicos. ¿Y a dónde vamos a salir? ¡Ay! Ok, cuidado, Cori, con la lava. Recuerda que hay lava en todo el piso. Tenemos que saltar hacia ese bote de basura, chicos. Estamos en los baños, ¿no? Sí, creo que estamos en los baños. ¡Ay, mamá! ¿Qué es esto? ¿Tengo que saltar hacia esto de acá o qué? ¿Hacia dónde tengo que saltar, chicos? No, ¿verdad? Tengo que saltar para donde están estas cosas de aquí, en los jabones o no sé qué es eso, con lo que te secas las manos. Sí, ¿verdad? ¡No inventen! Esto está súper complicado, amigos, súper complicado. Saltamos aquí. ¡No! Esto está bien complicado, amigos. Tenemos que saltar así este cosito de aquí. Está súper diminuto. A ver, ahí está. Listo. ¡Uy! Saltamos hacia los lavamanos. ¿Y luego qué? ¿Hacia la puerta esta? ¡Ay, mamá! Estoy en la mera esquinita. ¡No inventen! ¿Qué es esto? Esto está horrible. Esto es horrible pasar esto. ¿Por qué lado paso? No quiero tocar el piso, amigos. ¡Ay! Ahí está. Listo, 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 listo. ¡Uy! Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. ¿Y ahora aquí qué? Ok, tenemos que cruzar este pozo. ¡Ah! 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 ¿Dónde estamos? ¡Uy, mamá! ¡Qué arde! Todo arde, todo arde mucho. ¿Tengo que cruzar hasta aquí el sanitario o qué? Pero está demasiado lejos. ¿Tengo que saltar hacia allá? ¡Uy! Ahí está. Listo. ¿Y ahora qué? ¿Hacia el pico este? Ok. ¿De aquí qué? ¿Saltó hacia esto? Sí. Y ahora hacia la roca. Ahí está. Listo, 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 listo. ¡No inventen, chicos! Esto está súper complicadísimo del mundo mundial. ¡Uy! ¿Y ahora aquí qué? ¿Para dónde? Ah, es para acá, para acá, para acá. Aquí voy siguiendo a mi amigo. Aquí voy siguiendo a mi amigo. Es que no entiendo ni siquiera para dónde tengo que ir. Está todo bien feo, chicos. Bien complicado. Ok, saltamos para acá. Ahora aquí, cuidado, porque me supongo que el puente está roto, ¿verdad? ¿Está roto o no está roto? No veo las tablas. Ah, sí, esa tabla sí está rota. Ok, saltamos con cuidado. ¡Uy! ¡Uy! Ahí está. Listo. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Por acá? ¿Salto para este cosito de aquí? No. ¿Para dónde tengo que saltar? ¡Me regresaron desde el principio! ¡No inventen! ¡No manchen! ¡Me regresaron! Ok, no pasa nada. Ya somos expertos aquí en el tema. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, cómo no! ¡Sí, cómo no! ¡Ay, mamá! Ese es súper complicado. Ok, vamos otra vez hacia el puente, chicos. Yo pensé que nos habían dado el checkpoint, pero no. Entonces, ¿dónde está el checkpoint? ¿Por qué no nos dan checkpoint, amigos? ¡Ay! Se rompen las tablas. Ok, entonces, me supongo que sí tengo que saltar para acá, ¿no? Ok, ¿para dónde tiene que ser? Es que lo más cerquita que me queda es esto de aquí, ¿no? Creo que sí. ¡No! ¡Pero me resbalo! A ver, chicos, ya. Ya lo intenté muchas veces por aquí, pero no se puede. No sé si puede escalar la pared. ¡Oh! ¡Sí puedo! Sí puedo. Bueno, no hay que cantar victoria. ¿Podría saltar así esta cosa de acá? ¡Sí pude! ¡Sí pude! Ahora sí, en las velas. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pude, puede, puede! Después de siglos, chicos. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto de aquí, amigos? Estoy bien emocionada, pero todavía hacía más cosas feas, amigos. Ok. Saltamos por acá con cuidadito. ¡Uy, mamá! Esto arde mucho. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí está. Listo. Por aquí van a salir las piedras. ¿Las rocas? No salen las rocas ahora, ¿verdad? ¿O sí? No veo rocas, chicos. Por aquí salían unas bolas que te aplastaban. Y luego caían hacia allá en el juego original. Pero aquí creo que no, ¿eh? Creo que no. Ok. Vamos. Avanzamos. No, no salen las rocas, ¿eh, amigos? Creo que no. Espero que no me salgan a mitad de camino, amigos. Porque no sé qué voy a hacer. Pero no, creo que no, ¿eh? Creo que ahora no las... Bien. De ahí bajaban las rocas esas. Pero no, ahora no están. Ok. Vamos, 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 vamos. Y ahora subimos estas escaleritas. ¿Qué es esto? Hay fuentes de lava por todos lados, chicos. Hay fuentes de lava por todos lados, chicos. Ok, ¿y ahora aquí? Aquí era donde estaba un policía, ¿no? Que nos persiguía, pero no está. No está ahora. Y teníamos que presionar algo de por allá. Ahora no está, ahora no lo han puesto, chicos. Ok, perfecto. ¿Tengo que soltar hacia esta piedrita? ¡Oh! No inventen que... Bien chiquitita la piedrita. Esos que están tocando el piso. Yo creo que están jugando el otro modo, amigos. Porque aquí no... Porque no les pasa nada si tocan la lava. Eso está muy raro. ¡Uy, mamacita! Ok, tenemos que ir por todo este caminito. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Sí, creo que sí. ¡Uy! ¡Uy, mamá! Y de aquí saltamos para allá. Vamos a subirnos al puente este, amigos. Ok, al elevador este. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora dónde estamos? ¿Dónde estamos? Tenemos que saltar hacia dónde. Ok, vamos a intentar saltar hacia la escalera, chicos. Ahí está. Ahora, ahora sí, hacia el tubo, amigos. ¡Uy, me da miedo, me da miedo, me da miedo! Ahí está. Listo, 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 listo. ¿Y ahora? ¡Uy! Tenemos que tomar la bloxicola, chicos. Ok, para que nos dé velocidad. ¿Vamos a tomarla? ¡No, amigos! ¡Ah! ¡Uy! Cuidadito aquí porque ahí lava por todos lados, chicos. ¡Uy! ¡Uy! Por el medio. ¡Uy! Mamacita, mamacita, mamacita. ¡Uy! Esto está bastante peligroso, chicos. ¡Uy! 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 ¡Madre mía, qué es esto! Esto está bien complicado. Luego, lo peor es que nos dejaron nada más un caminito por el cual podemos pisar. No inventen. Está bien peligroso esto. A ver, yo me voy a ir despacio, amigos. Despacio, despacio, despacio. Porque no quiero perder. ¡Uy! Ahí está. Tenemos que brincar para allá. Y es lo último. Tengo que brincar para allá, pero ¿cómo le hago? ¡Uy! ¡Uy! Ahí está. Ahora tenemos que saltar hacia la escalera. ¡Ay! ¡Uy! ¡No te caigas, Connie! ¡Ay! ¡Aquí está caliente! ¡Aquí está caliente! ¡Aquí está caliente! ¡Uy! Ahí está. Listo, 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 listo. Ok. Perfecto. Y ahora puedo, tengo que ir. ¿Puedo saltar hasta allá? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Se me hace muy largo esto, pero bueno, ya pudimos. Ok. ¿Agarramos? Tengo que agarrar la escalera, ¿verdad? ¡No manchen! Agarrar la escalera y luego cruzar el suelo en lava. ¡Ay! No inventen. ¿Eh? Es para regenerar la escalera. ¡No manchen, chicos! Ha sido más complicado. No lo ponen aquí, amigos. ¡Ay! ¡Ay! Se puede saltar con toda la escalera. ¡Miren eso! Es como pasa como si nada. Y yo aquí sufriendo con el suelo en lava. Ok. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Una vez más. Ahí está. Listo, 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 listo. Ahora hay que poner la escalera por aquí, en este punto de aquí, amigos. Vamos a romper esta parte de aquí. Tenemos que saltar hacia esa escalera de arriba. ¡Ay! Lo logré la primera, amigos. Lo logré la primera. Porque siempre batallo yo por esas cosas. Ok. Saltamos hacia abajo. ¡Uy! Aquí hay un abanico, chicos. Tenemos un abanico. ¡Ay! Mamá, 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 mamá. Cuidado, Connie. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Por qué no queremos caer a los picos de lava? ¡Ay! ¡Ay! Ahí está, listo. ¡Ay, mamacita! ¡No! Tenemos que hacer un salto súper largo, chicos. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¡Ah! Ahí está. ¡Ah! ¡Perfecto! No, ¿y aquí qué? ¿Aquí ya no puedo avanzar? ¿Por qué ya no puedo avanzar? Estoy atorada, chicos. ¿Cómo hago aquí? No puedo avanzar. ¿O tenía que subirme al tubo? ¿Tenía que subirme a ese tubo o qué? Creo que si tenía que subirme a ese tubo entonces, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Ok, es por acá. ¡Uy! ¿Y ahora para dónde le doy? ¡Uy! ¡Uy, mamá! Ahí está. Listo, 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 listo. Saltamos de tubo en tubo, en tubo, en tubo, en tubo. Ok, perfecto. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Ay, mamacita! Mamacita, mamacita. Ok, tengo que saltar hasta allá, chicos. ¡Ah! Cuidado de no caerte, Cori. Mamá, ¿pero por qué hacen las cosas tan complicadas, chicos? Ok, saltamos por acá. Y de aquí tengo que... ¡Ay! No, 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 no te vayas a caer, Cori. ¡No te vayas a caer, Cori! ¡Ay! ¡Ay! No me quiero ni tropezar, amigos. ¿Y aquí qué? ¿Tengo que saltar hacia... ¿Hasta la escalera? ¿Es en serio? ¿Es neta? ¿O cómo me voy a ir por allá? ¿Cómo me voy a ir por allá, chicos? ¡No puedo saltar hasta la escalera! ¡Eso es imposible! ¿Cómo le voy a hacer? ¡Eso es imposible! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Ay! ¡Sabía, sabía! A ver, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tendré que saltar al tubo este de acá de abajo? ¿Sí, verdad? Ah, sí, sí, sí. Y de aquí hacia este. Ok, de aquí. Ya me queda más cerca la escalera. Y dije, caray, ¿cómo lo voy a hacer? ¡Ay! ¡Ay! Mamá. ¿Cómo vamos a lograr ese salto? ¡Ah! ¡Pude! No sé cómo, pero pude. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Salto hacia el foco? ¿Tengo que saltar hacia el foco? Es lo único que me queda, ¿no? ¡Uh! Sí, que sí, sí, que sí, que sí, que sí. Ahí está. Listo, listo, listo. ¿Y ahora? ¿Para dónde? En la mera orillita tenemos que saltar, chicos. Uy, esto está muy oscuro, chicos. ¡Uy! Mamá, esto está muy oscuro. ¡Ah! ¡Ay! Saltamos en la mera esquinita, chicos. En la mera esquinita, en la mera esquinita, en la mera esquinita. ¡Ay, no! ¡No salté al final! Ok, en la mera esquinita. ¡Ay, vamos, 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 vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Tenía que moverme para un lado. Aquí lo complicado, chicos, es el final, porque tenemos que... cruzar en diagonal. Tenemos que saltar de ladito. Ok, vamos a hacerlo una vez más. ¡Uy, mamá! Aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Aquí viene otra vez lo bueno. ¡Uy! ¡No puedo! ¡No puedo con eso, chicos! ¡No puedo con eso! No sé cómo cruzar de en diagonal. A ver, chicos, tengo que hacer trampa porque está imposible. O sea, si ustedes saben cómo saltar, lo estoy haciendo con teclado. Si ustedes saben cómo hacerle, díganmelo por favor en comentarios porque yo ya intenté saltar de lado y nada que puedo. Ay, no, 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 ni con esta cosa puedo, ni con esta cosa puedo. Ya intenté pasar el nivel con la mochila voladora, con la bloxicola, con un chorro de cosas que he comprado, chicos, y no puedo pasarlo. Por último voy a comprar el modo Dios para ver si así ya lo puedo pasar. Ok, activamos el modo Dios y acá nos viene salto, altura de salto, velocidad. Aquí nosotros podemos mover eso, chicos. Ok, ok, ok. Uy, 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 uy. ¡Hala, no inventen! ¡Miren los saltos! ¿Qué hacemos? Esto está increíble. ¡Oh! ¡No me hace nada! Chicos, la lava no me hace nada. Ay, pero ya quedé aquí atrapada. ¿Quién atrapada o qué? A ver, salto de altura. Vamos a ponerle más. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Listo, 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 chicos. Ok, podemos ponerle aquí el tipo de altura que queremos. ¿Qué tanta altura queremos saltar? Ahí está, vamos, 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 vamos. Esto era lo más complicado que se me hacía, chicos. Llegar a este punto de aquí. Y ahora subimos las escaleras. ¡Uy, uy! ¿Miren cómo se ve mi monita, chicos? ¡Wow! ¡Qué chistosa! Ok, y ahora, ¿cómo me pongo modo normal? ¡Ay! ¡Ah! Estoy pensando en un lado y no pasa nada, amigos. Ok, nos aventamos por acá. Y esos láser no nos hacen nada, chicos, porque somos modo dios. ¡Sí! Los láser no nos hacen nada, amigos. No puedo creer. Estoy muy emocionada. Pasamos los láser, los tocamos y no nos hacen nada. Y eso está súper increíble. ¡Wow! Ni me di... Nada más no me pregunten cuánto me costó el modo dios porque... Quedé justo en la pobreza, amigos. Ok, a ver, vamos a seguir. Ya nada más vamos a recorrer este camino, chicos, porque pues ya no nos hace nada la lava. ¿Y ahora por dónde? Ah, tenemos que poner aquí las tablas, pero nosotros vamos a saltar. Saltamos de un lado al otro. Quiero ver cómo nos vamos a enfrentar a Barry, chicos. A Barry lava. ¿Estará acá? ¿Estará acá o no? ¿O no está? ¿O será que está bugueado por...? No, se me hace que no... No, se me hace que no está, chicos. ¡Ah! ¡Llegamos al helicóptero, chicos! ¡Y emblema concedido! ¡No lo puedo creer! ¡Vámonos! ¡Escapamos de la prisión de lavas! ¡Sí! Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya nuevo video. ¡No olviden que los quiero mucho, 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 mucho! ¡Nos vemos en otro videíto! ¡Bye, bye!